¡Hey! 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 Crear presentaciones no es un trabajo sencillo, y más si son la base de nuestras exposiciones. Y es precisamente por ello que te presentamos VowToon, una web para crear presentaciones animadas que harán que tus conferencias o exposiciones sean realmente entretenidas. Para crear la tuya solo debes registrarte, elegir entre diferentes tipos de plantillas y decidir si deseas hacerlo a modo de presentación o video. Así puedes añadir textos, editarlos como prefieras, agregar imágenes, personajes, figuras, globos de diálogo, transiciones, efectos y animaciones. Al finalizar puedes exportarlo a YouTube, publicarlo en tus redes sociales, mandarlo por correo o exhibirlo en tu propio blog. Crea tu asombrosa presentación hoy mismo y sorprende a toda tu audiencia. ¡Ahora sí! ¡Definitivamente darás que hablar! El deporte en nuestro país viene creciendo más y más. Y es que el talento peruano ya se está manifestando en todo el mundo. Lamentablemente, no muchos medios destacan los triunfos de nuestros deportistas en otras ramas, que no sean el fútbol o el voley, y es por eso que nació Aficion Line. Este blog cuenta con notas deportivas del ámbito nacional e internacional, pero sobre todo destaca el desempeño de los deportistas nacionales y todos los reconocimientos que vienen obteniendo alrededor del mundo. Acá puedes encontrar notas sobre diversos deportes como el esquí acuático, tiro, badminton, natación, water polo y, por supuesto, el infaltable deporte rey. Además, puedes ver reportajes y entrevistas exclusivas en la sección de videos.